Adiós, abril Ayer me dormí bastante tarde, estaba como estresado, lloré un poquito Mirar cafecito Buenos días, cafecitos, gracias por estar aquí acompañándome otra semana más en mis últimas horas en Corea del Sur La verdad que estoy súper como confundido, me siento extraño, por una parte estoy como emocionado de irme a Hong Kong y a Bangkok Pero por otra parte pienso, no James, te vas de Corea, mi camita, mi one room Obviamente lo voy a seguir pagando y todo lo voy a dejar aquí, ¿cómo está? O sea, si no, ya no tendría tiempo porque me voy este miércoles y estamos ya a día de lunes Pero bueno, no tengo tiempo para estar como lamentando Así que he hecho una lista, ayer estuve haciendo una lista de las cosas que tengo que hacer durante estos dos últimos días, durante el lunes y el miércoles Lo primero que tengo que hacer es cambiar dinero, o sea, cambiar como dinero en efectivo Y eso lo voy a hacer como en una casa de moneda de cambio, no sé cómo lo llaman, donde cambian monedas Porque la última vez lo hice en el aeropuerto y mucha gente me dijo, James, en los aeropuertos es súper caro porque ellos la tasa de comisión la tienen muy alta Entonces estaba investigando y se ve que aquí en Myeongdong hay una como de estos negocios En donde su porcentaje de comisión es muy bajo, así que vamos a ir ahí de Myeongdong Y aprovechando que estoy en Myeongdong también tengo que ir como al lote duty free Es el centro comercial donde puedes comprar si tienes como reservado un vuelo y ellos te lo dejan comprar sin los impuestos, sin el IVA Y ya lo recoges en el aeropuerto Ya tuve como toda una situación con estas compras Por si alguien no veía los vlogs, me robaron las compras que yo hice en este duty free Me robaron un perfume súper caro y un ambientador también muy caro Pero bueno, os prometo que esta vez no va a pasar, lo voy a cuidar todo súper bien Pero igualmente, o sea, yo lo cuidé muy bien la última vez Y la zapata, o sea, fue la zapata básicamente la que me robó En fin, eso es como toda una historia, no quiero volver al pasado Pero, ¿qué más tengo que hacer? Tengo que ir como al uniclo, al yuniclo, no sé cómo se pronuncia Porque de ahí me gustan mucho como los calcetines o las camisetas blancas básicas Y como que me voy de viaje y quiero tener como un par de camisetas básicas y calcetines Que siempre uso muchísimo y no tener que estar lavando tantísima ropa También me gustaría comprarme algún tipo de libro de gramática de coreano O sea, yo me voy a llevar los dos libros que tengo Que los terminé, pero los quiero repasar Porque sí que el último capítulo que hicimos en la academia Lo hicimos todos súper deprisa O sea, yo me sentí como que, wow, vamos muy rápido Por eso me quiero comprar como un libro de gramática de coreano A ver si está como parecido del nivel que yo estaba haciendo para seguir practicando Y ya por último tengo que limpiar todo este maravilloso one room Más que limpiar, quiero vaciarlo O sea, ya os lo enseñaré Creo que esto lo haré mañana, que sea martes Tengo como las estanterías, los cajones Todo el skin care del baño Lo tengo como todo ahí amontonado No sé ni siquiera lo que tengo Debe estar todo caducado Por eso es que me gustaría como hacer una limpieza antes de irme Y también le tengo que llevar las plantitas que tengo aquí en el one room Solo tengo tres Se las voy a llevar al one room de Paula Porque ella me las va a estar cuidando En este tiempo que yo esté fuera de Corea Obviamente me voy como mínimo, mínimo dos meses yo creo Por lo que si no las cuido se me van a morir Y si alguien se pregunta cómo voy a estar pagando el alquiler Las facturas y todo eso Yo les voy a mandar el dinero a mis amiguitas Jules y Paula Y ellas le van a hacer una transferencia nacional a mi casera Y mi casera ha dicho que sí, está bien No importa si no se lo pago yo directamente Y el tema de las facturas pues tendrán que venir Jules o Paula A recogerlas del buzón y pagarlas A hacer transferencias también Y yo se lo mando porque obviamente eso como que no lo puedo pagar yo a la distancia Pero de verdad muchas gracias por acompañarme en toda esta aventura Para empezar mi exilio Y hoy nos vamos a encontrar con Abril Que hace muchísimo tiempo que no la veo Ella estaba de viaje en Vietnam Vamos a ir como por Hanamdon Que es como el barrio tan estético Seguramente vamos a comer o algún café Y ese va a ser el plan Ya luego yo me iré a hacer recaditos Disfrutar del vlog, cafecitos ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Saberí, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal por Vietnam? Muy bien Ahora me cuentas todo Se ve delicioso este sitio Sí hay, sí hay Qué rico ¿Qué es esto? Es una salsa para poner aquí Cafecitos, mirad qué rico se ve esta comida Y estamos reencontrados con Abril Luego nos cuentas todo lo de Vietnam Todo lo que has hecho Ahora vamos a comer Ay, qué rico el donkatsu este Dios mío Ok, nos hemos comido el pollo Y había este trozo de pan Y yo le digo a Abril Me lo voy a comer Y me dice No es para comer Es como para absorber la grasa del pollo Pero igual te lo puedes comer Sí, si quieres Yo me lo voy a comer Pan Pan con ketchup Eso es rico Es solo pan Deep tea Como lo te... ¿Qué tienes? No, se terminó ¿Ya? No Tres meses ¿En serio? No Yo que pensaba que hoy al ser festivo No habría nada vigente por la calle Y hay cola para entrar a los restaurantes Dios mío Ah, para comer Sambiopsal Barbacó coreana Se ve que es muy popular ¿Qué? ¿Qué significa Blue Ribbon? Es como restaurante Lo tenemos que probar, Abril Sí Pero Abril ¿Cómo te lo has pasado en Vietnam? Muy bien Descantando Y nadando Haciendo nada especial Pero muy bien La mejor vida Por eso quiero ir ahora a Tailandia Cuando veía tus fotos era como Quiero estar haciendo literalmente nada Con la piscina Ah, qué bien Vamos a ir ahora a un café A ver si encontramos sitio Porque hay muchísima gente hoy Al ser como festivo Abril me ha traído una bolsa llena de regalos de Vietnam Lo primero, este ramen Que es de camarones Supongo que es como muy tradicional ahí ¿Lo has probado tú? No Seguro que está rico Hoy me lo comeré Luego, esas galletitas de queso Que también las he probado aquí en Corea Y están deliciosas Galletas de café Porque el café en Vietnam es muy popular Tenemos también mascarillas Para contar chismecitos En los vlogs de YouTube Y por último Un Sony Angel Que voy a abrir ahora mismo Vamos a ver ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ay, qué cute Tiene una rosa Creo que es sorpresa Ah, no Oh my God No, no, no No lo tengo No lo tengo Qué cute Mirar cafecito Sony Angel Y este no está desnudo Este no está enseñando Sus partes íntimas Ni el culito Así que es apto Para todos los públicos Gracias, Abril Qué bonito Uno más para mi colección Wow ¿Sabes que hay gente Que se lleva los Sony Angels A los cafés? Y hacen como así Tipo Having café with Sony Angel Ese voy a hacer yo En Bangkok No, no, no Bueno, cafecitos, Abril me ha regalado dos Sony Angels más. Me ha dicho que este es para que lo abra el día de mi cumpleaños, que yo estaré en Bangkok y no podrá estar conmigo. Y este me ha dicho que es cuando tenga un momento de bajón emocional y me sienta triste, que lo abra entonces en Bangkok. Gracias, qué cute, me encanta. Hay literalmente un perro que parece un caballo. Ay no, qué cute. Adiós, Abril. Adiós. Nos vemos. Tienes que venir a Bangkok, me lo has prometido, eh. Adiós. 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 Actualización, cafecitos. Estoy ahora en Myungdong. Nos hemos despedido de Abril, me he ido a por un boba. El último boba, pero creo que en Hong Kong hay como los mejores bobas del mundo. Al menos eso he visto en Instagram, así que voy a estar tomando mucho boba. En Hong Kong me van a salir muchos granos por eso. Pero como os he dicho, esta mañana tengo que ir a hacer muchas más cosas por Myungdong. Lo primero va a ser ir a comprar el perfume en el Duty Free. Esta vez os prometo que no me lo van a robar, o sea, literalmente os lo prometo, lo voy a cuidar muchísimo en la maleta. Pero, eso, creo que solo necesito el perfume. También tengo que ir a cambiar dinero, como en alguna casa de estas de cambio, veremos qué encuentro. No, 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 no. Bueno, cafecitos, ya terminé con mis compras del Duty Free. Y por si alguien no lleva siguiendo los blogs desde hace tiempo y no vio cuando vine por primera vez, esto básicamente es como un centro comercial de Duty Free. Pero a diferencia de lo que puedes encontrar en los aeropuertos, aquí hay muchísima más selección de tiendas, de marcas, muchísimas marcas de cosméticos, de perfumería sobre todo, que en los aeropuertos realmente no encuentras eso. Y pues tienen descuentos muy, muy grandes. Yo he estado comprando un perfume, un shampoo y como el serum de vitamina C que uso de Drunk Elephant, que aquí en Corea no lo venden, solo lo venden en el Duty Free, porque técnicamente no te lo están vendiendo en Corea. Y tú lo pagas aquí, pero lo tienes que recoger en el aeropuerto. Mucha gente me comentó que eso también existía en sus países, pero es que no es lo mismo, porque esto no se encuentra en el aeropuerto y literalmente la selección de marcas de aquí es impresionante. Y sí que es mucho más conveniente que las tiendas de Duty Free que hay en los aeropuertos, porque esto está en el centro de la ciudad de Seúl, es muy conveniente para los turistas especialmente. Y nada más llegar al aeropuerto ya lo puedes recoger. Obviamente corres el riesgo de que te lo roben, como me pasó a mí, pero eso me pasó por ser un poco estúpido. Esta vez, os lo prometo, de verdad, lo voy a guardar súper bien todo en la maleta y no voy a dejar que se vea como la marca, porque yo creo que la última vez me lo robaron porque se veía como la marca del perfume y lo que había comprado, por eso. ¿Puedo cambiar esto a Thaibat? No tienes Thaibat, ok. Capacitos, de vuelta en casita y he ido como a Alivion para comprar como los esenciales o las cosas que más me gustan del skin care coreano, porque realmente ni en Hong Kong ni en Bangkok venden productos coreanos y sí tengo muchísimos aquí en el One Room, pero he comprado los como indispensables, los que más me gustan. Oh my god, he comprado demasiadas mascarillas del chisme para contaros todos los chismecitos en Hong Kong y en Bangkok. Y quiero decir una cosa, esta marca, la de Robectin, yo sé que mucha gente me ha escrito diciendo que se han comprado estas mascarillas por mí, pero esta marca trabaja con muchísimos creadores de contenido aquí en Corea, extranjeros y con muchos influencers. Y yo incluso les llegué a escribir para colaborar, para hacer un sorteo, o sea, ni siquiera tenían que pagarme dinero, yo simplemente iba a promocionar como la marca haciendo un sorteo para mis cafecitos y ellos hacían cargo como del envío y esas cosas y de los productos, pero no me respondieron. Entonces, Robectin, os hago muchísima publicidad y os compro todos los productos con mi propio dinero. Por favor, si estáis viendo esto, tenemos que hacer un sorteo juntos para los cafecitos. Luego también he comprado esta caja de mascarillas de la marca de Medihil. Estas son como las más económicas que venden aquí en Corea y me gustan mucho las que son del árbol del té. Crema hidratante de la marca Dr. G. Esta también es bastante popular para gente como yo, que nos sale un poquito de acné a veces. Y lo último es protección solar. Obviamente en Bangkok, en Tailandia, hay muchísima exposición al sol, por eso que es muy importante. Creo que el plan de esta noche va a ser poner lavadoras sin parar porque tengo mucha ropa sucia. Me voy a llevar esta toalla al Airbnb de Bangkok porque he visto en las fotos y solo hay como una toalla y no sé, como si voy a la piscina y esas cosas. Me la quiero llevar, la tengo que lavar. Quiero lavar también las sábanas y muchísima ropa que tengo para llevarme mañana en la maleta. Pero voy a poner ahora un timelapse como así, aesthetic de yo, arreglando el buen rojo. Dios mío, cafecitos, creo que se me ha estropeado la lavadora. Ha empezado a salir agua de todas partes y yo no sabía qué hacer. Aparte de que hace los ruidos más extraños del mundo y se lo he dicho un millón de veces a mi casera y no me hace caso. Mira, yo no estoy para estas cosas. Cafecitos, estamos ya a día de martes. Buenos días. La verdad que estoy súper, súper agobiado. Ayer me dormí bastante tarde. Estaba como estresado. Lloré un poquito. Me he levantado hoy a la una del mediodía. O sea, súper tarde. Tengo que hacer un millón de cosas. Tengo que hacer la maleta todavía, las maletas. Tengo que limpiar todo este one room y vaciarlo por completo. También quiero editar este vlog, que por cierto, este vlog lo vais a estar viendo cuando yo esté en el vuelo de Corea a Hong Kong. Y voy a usar como esa función que tiene YouTube de subir solo los vídeos. O sea, yo lo voy como a, digamos, publicar en privado y voy a poner que se ponga público a la hora que siempre subo los vlogs los miércoles. Pero a esa hora yo estaré en el avioncito hacia Hong Kong. Así que supongo que si estáis viendo esto a tiempo es porque está subido bien y no ha habido ninguna complicación. Yo nunca he usado esa función. Me da un poquito de miedo. Y os dije que quería ir al Uniqlo, pero no tengo tiempo. Y ahí lo he pensado. Uniqlo hay en todas partes del mundo, en Hong Kong, en Bangkok. O sea, no entiendo por qué tengo que ir ahora y ocupar espacio en la maleta. Pero lo que no hay en otras partes de Asia es Mushinsa. Mushinsa es como una marca. A mí me gusta compararla, para que lo entendáis, con el Zara, que hay como en todas partes del mundo. Pero pues en España es más barato. Y es básicamente eso, una tienda de ropa bastante económica. La calidad no es la mejor, pero a mí me gusta para las cosas básicas, como camisetas, ropa interior, calcetines. Y creo que es un gran indispensable si estáis de visita en Corea para comprar como la moda coreana. Entonces vamos a ir hasta Songshu para ir a esta tienda a comprar cuatro cositas. Aprovecharé también para ir a un café a Stetik, comer algo y nos volvemos a casita a hacer cosas. Estoy súper agobiado. Ayer me fui a dormir y el One Room estaba impecable, pero esta mañana me han llegado paquetes, he seguido poniendo lavadoras y ya vuelve a estar todo hecho un desastre. En fin. Nuestra siguiente parada, esa tienda está de Moshinza. Creo que New Jeans son como las embajadoras de la marca, o al menos como modelo. Cafecitos, qué desastre. No tenían como ropa básica. Era como todo chaquetas, jerseys, camisetas con estampados, ni siquiera tenían calcetines. Y normalmente por internet, que es donde lo compro yo, tienen de todo. Entonces no esperaba que en esta tienda tan grande tuviesen. Entonces he venido hasta Sun Tzu para nada, pero bueno, me voy a ir a la casa que tengo muchas cosas que hacer. De vuelta en el One Room y estoy ahora preparando las plantitas para que Pauli las cuide. De hecho, esta planta me la dio mi exnovio y la tiraría, pero es que me da tanta pena porque es muy bonita y crece mucho, entonces no la quiero como tirar a la basura. Por eso quizás ya le digo a Paula que se la quede ella porque yo no quiero las energías en mi habitación. Pero bueno, le vamos a dar esto a Pauli. Vamos a comer. Shabu, shabu. Aquí Pauli. Mirar, tiene un corazón. Recordad que si no nos pagamos... Tenemos que pagar, sí, sí. Oye, pero esto... O no, oye, o ya esto, yo me voy. Qué falta, o ya. Uy, James, me pones un filtro de verdad. Sí. Os tenemos que dar una noticia. Paula viene, ¿a dónde? a Bangkok. El día 23. Viene el día 23. Ay, filtro, no te preocupes, no te preocupes. Y vas a cuidar de mis plantitas, ¿verdad? Sobre todo esta, la de mi ex. Cuídala, Paula. No, pobrecita, Dios. Cafecitos, estoy de vuelta en casa y creo que voy a empezar limpiando lo que es el baño. Más que limpiando, o sea, no tengo que limpiar, simplemente como vaciar todo esto de skin care, o sea, la cantidad de cosas que yo he acumulado. Voy a intentar como solo llevarme tres, bueno, cuatro bolsas de skin care. Sé que es mucho, pero por ejemplo, los productos de Llepoda los necesito porque siempre estoy haciendo vídeos con ellos y pues me los tengo que llevar y también como tengo como muchas cosas caducadas, entonces tengo que deshacerme de todo esto. Incluso, vale, os voy a admitir una cosa, tengo cepillos de dientes de muchos chicos que han venido aquí a hacer el delicioso y siempre como se quieren cepillar los dientes y se lo terminan olvidando, entonces obviamente se los voy a tirar. Ay, Dios mío, qué desastre. Cinco minutos más tarde y está todo súper ordenado, súper limpito. Me ha acabado todo en tres bolsitas, así que vamos bien. Y ahora solo falta arreglar todo el desastre. Lo que pasa es que estoy esperando a que se me seque la ropa para poder meterla en la maleta, no sé si tiene sentido eso, pero vamos a hacerlo. Cafecitos, ahora mismo no puedo hablar mucho porque llevo puesta esta mascarilla que te dejas toda la noche. se ha convertido en una de mis favoritas. Como veis, son, o sea, literalmente las cuatro y media de la mañana del miércoles ya. Me tengo que salir de casa a las nueve de la mañana para llegar al aeropuerto. Todavía tengo la maleta, sí, está claro que esta noche no voy a dormir. Estoy súper agobiado, de verdad, en plan estaría llorando ahora mismo si no fuese por esta mascarilla. Pero solo os quería como despedir el vlog. Gracias por llegar hasta el final, como siempre, comentar el emoji de un cafecito. Os lo digo muy en serio, si no fuera por vosotros nada de esto estaría pasando. Me siento súper acompañado por vosotros, por estar haciendo como los vlogs. Eso me mantiene en compañía, me mantiene como en mi zona de confort de alguna manera. Gracias, de verdad, gracias, gracias por ver mis vlogs y por estar siempre pendiente de mí y siempre querer lo mejor para mi futuro. Yo lo aprecio demasiado. Pero en fin, voy a terminar de editar este vlog, subirlo a YouTube y nos vemos en el vlog del domingo que ya será en Hong Kong. ¡Qué voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ay, no puedo hablar!